Para Cataluña, en el próximo trimestre, el estudio de proyección de empleo de Mampahor nos está dando unas cifras de contratación positivas, un crecimiento de cuatro puntos. Esto mejora respecto al mismo periodo del año anterior y, fundamentalmente, estará impulsada en toda la industria agroalimentaria y todos los sectores relacionados con la logística y el transporte.